Hola, yo soy Cris Aguilar, esto es Demonio, el bonus musical de esta sesión y estamos en Zona Backline. El ratón no sabía que iba a morir Por eso vio en la trampa su hogar El cachorro no sabía que iba a sufrir Por eso cruzó la calle sin mirar Yo no sabía cuando te conocí Que iba a sufrir así Por eso te seguí Todos quieren olvidar y nadie puede Aprendes a vivir con un demonio que Día a día duele menos pero ahí está Te enamoras de los días grises Te vuelves amante del paraíso de tu soledad Y te enamoras de las cicatrices Que no te dejan olvidar que el pasado fue real Y así, así es morir Dos segundos al día Desde que te perdí Y así, así es vivir Atada al recuerdo Y no poder seguir Te enamoras de los días Te enamoras de los días grises Te enamoras de los días grises Te vuelves amante del paraíso de tu soledad Y te enamoras de los días grises Y te enamoras de las cicatrices Que no te dejan olvidar que el pasado fue real Y así, así es morir Y así, así es morir Dos segundos al día Desde que te perdí Y así, así es vivir Atada al recuerdo Y no poder seguir Y así, así es morir Y así, así es morir Y así, así es morir